No, a vos te disgusta cuando se te acusa de Bobber, ese tema, es una bala que te entra. ¿Cuál es? Cuando lo acusan de Bobber, algo de Bobber, esa discusión, claro. Le duele muchísimo al viejo el Bobber. Eso sí, sí, porque es una cruzada en la que yo me siento involucrado, en la que estoy arriba. Claro. Antes me molestaba un poco lo de, de hecho lo hemos hablado acá, ah, ¿qué decís si sos estudiante? Ya ahora lo tomo como una joda, bueno, ya está. Está bien, soy estudiante. Sí, soy estudiante. Chúpame lo weón. Chúpame la weón. Te da más a veces. No ser de River o Boca, a veces te da más autoridad. Ser de los neutrales para hablar de esos temas. Y es un tema que está atravesado por todo y los de Boca y de River hablan desde la subjetividad absoluta. Igual no hay nadie. Todos igual. Menos Bobber que el Freddy. Pero como es el tema permanente, de hecho es antiguo el Freddy. No, yo soy antiguo. Es contra. Lo menos Bobber que hay. No, boludo. De hecho es insoportable vos. No, no, no. De hecho, claro, pasa eso. De hecho me arrepiento de haber sacado el tema. Pero mi cruzada, mi cruzada más grande es la de que, ya lo hemos explicado acá, pero siempre el público se renueva, la teoría del hincha de Boca o de River es que todo el mundo es o de Boca o de River. Incluso, reconociéndote, en mi caso, hincha estudiante. No, a vos te tira Boca. No me tira nada Boca. Está bien. Lo único que me tiraría es... Sí, sí. El hincha de River y Boca piensa que todos los hinchas neutrales tienen una parcialidad por River o por Boca. Y también no lo podés hacer. No, no. Porque la gente tiene la cabeza muy pelotuda. Sí. Entonces... Pero vos estás vendiendo entradas tampoco. No, la gente es muy buena igual también. A la vez hay que decir que es muy buena la gente. La gente es honesta. La gente es honesta también. Hay gente honesta. La gente de Niñez. No, la gente es lo más grande. Y Visa, boludo. Y Visa está emocionado. Que Visa mueva. Sí. Viene Frankito además también. ¡Eh, Visa! ¡Mueve! Che. Tac, 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 Visa, eh. Dale. ¿Qué carajo pasa? Hicieron un anuncio en San Lorenzo. ¿Lo vieron? ¡Munaína San Lorenzo! ¡No! ¿En serio? Confirmad. Pero el muchacho de... Yes, guys, it's official. Ah, con el pendiente. ¿Lo vieron? No lo vieron. Yes, guys, it's official. It's confirmed that the deal is sealed. E-communion joined San Lorenzo. Mirá. 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 Sí, chicos. Ya estoy aquí. Yes, guys, it's official. ¡Qué bien, boludo! Muy bien. Bien buscado. ¿Quién es este pendejo? Un niño que compite con Gertzo Sport. Es que se lo mierda, boludo. Sí, sí, pero no, me cae bien. Suponemos la competencia Gertzo Sport. Lucas está obsesionado con el niño. Sí. Sí, sí. Pero ya está confirmado que el niño tiene 8 años o... Delantero... No. Extremo, ¿no? Medio papista. Sí, pero a veces juega extremito. Sí, pero... Ahí. ¿Y dónde jugaba? Cuando jugaba era bueno, pero llevaba un año sin jugar. ¿Dónde jugaba? Al Eti. No, no llevo un año sin jugar. Al Eti. No, no, no. La otra vez estuve mirando. ¿Y? ¿Cuántos años tiene? Tiene 31, creo. No, no es tan viejo. Yo estoy igual encantado que el tipo quiera venir a jugar al fútbol argentino. Me parece... Porque dijo Argentina. No, para mí quiere la experiencia argentina. Eso. No, 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 pero no fútbol, ¿eh? No, no todo. Quiere la salida de Rossi. 19 de mayo, su último partido. Es impresionante. De mayo. Yo pensé que hacía mucho que no jugaba. Y... Sí, pero... ¿Cuántos jugó en el último año? Pero digo, dos, dos años. ¿Jugó partidos? No, ponele... Jugó el último... Fue al banco. Sí, jugó casi todo. Fue al banco también bastante, pero jugó. Porque ponele, este tipo con una buena pretemporada, está para jugar 3, 4 años más. Sí, claro. Sí, sí. Tranquilamente. Ojalá. Si va bien, para mí te va a venir a River. Ya, si le va bien acá. Y sí, si le va bien acá, sí. Es fanático de River. Ahí está. ¿Y por qué no puede ir a River? De River no lo hizo. No lo hizo a River. Ahí está. Entonces, si va a River es un pelotudo. Ese es el pensamiento crítico de Bober. Ese es el pensamiento crítico de Bober. Bueno, saltá. Pero el tipo no es hincha de San Lorenzo, ¿eh? ¡Ey! ¡Saltá! No, si va bien, que vaya... Va a River. Sí, no. ¿Es hincha de River? Sí. Bueno, hubiera ido a River directo. Pero el club no lo quiso. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué va a tener ahora? Tanto agujido de decir, ah, bueno, ahora me fui bien, voy a River. Ahora va a decir que cuando lo llame River, va a decir, no, no, no. Yo soy un hombre de palabra, me quedo en San Lorenzo. Claro, de verdad. ¿Eh? ¿A vos te interesaría que vaya a River? Ahora. ¿Ahora? Claro. Por la parte de... ¿Cómo va a hacer eso? Tienes razón, este pibe. ¿Cómo mierda va a ser hincha de River un tipo que nació en Bilbao? ¿Es hincha de River? Por favor. No, no, no. No es posible. ¿Y por qué vos no le crees? ¿Vos no le crees? ¿Vos no le crees? ¿Vos no le crees? ¿Vos no le crees? Sí, como Daniel Lederoso. ¿Vos no le crees? ¿Vos no le crees? ¿Vos no le crees nada? ¿Le gustará? Es un friki. ¿Pero él contó porque es de River? Tiene un familiar, un amigo que lo hizo. ¿Vos no le contó toda la anécdota de cuando fue a Madrid, de cómo lo vivió en Madrid? ¿Vos no le crees nada? ¿Vos no le crees nada? ¿Vos no le crees nada? No me acuerdo, pero lo meto. Pará, pará. Yo no digo que... Es una cosa bizarra. Obviamente, claro. Obviamente no es hincha, hincha, hija. Debe tener una simpatía. Dice que la gente, dice la gente, está informando que de ídolo tenía al diablo a Montserrat. A mamita Basual, cuando estuvo en River. El chapa zapata. El vasquito muñahino. Ojalá le digan el vasquito. ¿No le dicen el vasquito? No es gaita, el vasquito. Yo banco que el chabón haya venido del mundo a que posiblemente le secuestren un hijo. Y de pronto a jugar a la cancha de barraca. Le queda caro a Argentina en 2024. Si venía hace dos años, hacía quilombo. Hay que ver, hay que ver. ¿Con qué viene? Hay que ver también. Hay que ver que arregla. Igual, como decís vos. ¿Qué? Es una experiencia de un muchacho que está viviendo con un dinero importante. Sí, sí. En Europa, venir acá. ¿A qué poronga venir? Pará, hizo mucha plata. Hizo mucha plata, pero no tuvo transferencias. No, no. Es añito. A los atleticos y lo hago. Sí, pero ganó algún que otro título, los premios, algo de... No, no, plata hizo, pero... No, no se iba a seleccionar. Sí, sí, sí. Sí, pero ganó a jugar poco igual. Entonces trajeron un 4 de copa, boludo. No, no. A los jugadores de la selección de España, que es una selección de verga. Eso es bueno. Para mí es bueno también para acá. Tuvo un gran momento con Bielsa, en la época del video de Bielsa, ahí el chabón se destacó bastante. Claro, exacto. Ahí fue cuando empezó a surgir. Pasaron 70 años. 10, 12 años pasaron. Claro, claro. Nada más y nada menos que 12 años. Creo que jugó Euro 2012, ¿puede ser? Puedo decir que la cancha o limpo ese tipo. Que estaba en ese plantel. ¿La va a pisar? ¿Se va a animar a pisarla? Capaz que no va, era como si iba. ¿Te acordás del ejemplo? Como caballo. Lo quiero ver en el Caminato. Lo quiero ver en el Caminato. Siempre era el ejemplo. Con Mbappé se usaba. De Rossi jugó bastante igual en Boca. De Rossi o no? Un poco, un poquito. De Rossi metió un gol contra el Magro. En su lugar. Qué momento ese para el hinche. Wow, dijimos vino. Sí, boludo. Es impresionante. Daniele de Rossi. ¡Daniele de Rossi! Yo estaba, fue una de las transferencias donde más subidos estuve al barco. Y sí, lo que pasa, claro, boludo. Pero lo que pasa es que no tenían... Había sacado ultra VIP en el Tano ahí de la Avellaneda, boludo, de Rossi. En esa época estaba de Rossi en Boca y estaba Rossi. Y a uno le decían Rossi y al otro de Rossi. Claro. Ahí está el otro. Rossi en Boca también. Claro, estaban los dos en Boca en esa época. Y uno era Rossi y el otro de Rossi. ¿Y el Arquí? ¿Por qué uno se pronuncia? ¿Uno se llamaba Rossi y el otro se llamaba Rossi? No. ¿Cuál es el hipócrata? No. ¿El Bocitano? El otro se llamaba en... Porque a... El Chacarita era el otro. Tiene razón. ¿Por qué no le decían Rossi? Pongámonos de acuerdo. De Rossi. Es verdad. De Rossi o de Rossi o... Agustirossi. Bueno, mi abuelo se... Diciéndole Francescoli a... ¡Franchescoli! ¡Estábamos mucho! Muchos abuelos decían. En inglés le decían Francescoli. Nadie le decía Francescoli. Yo decía, pero es Francescoli. Francescoli. Gol de River. Francescoli. Gol de River. La decimos siempre con Joaquín. Joaquín la altera incluso. Ya no mames. Es casi francés. Es casi... Gol de River. Francescoli. Pues la R brasileña es difícil. Es difícil. De Rossi. No, pero además Germán vos estabas arriba porque era un italiano viniendo al fútbol argentino. Un campeón del mundo. No, no es un nadie. Sí, sí, sí. No, ese nivel no, ¿eh? Entre Seguet. Sí, pero era argentino. Viste, había nacido acá. No era así. Mirá lo que es esa foto. No, él era... Además, él era uno de los hombres más bonitos del mundo. Sí. Pero ahí está arrepentido completamente. No. Ahí tiene cara de... Sí, él una vez por día se arrepentía. Una vez por día se arrepentía. Cuando llegó a la casa y se metió en la web de Olé y encontró al de atrás manoteándole el filuso. La esposa, imagínate la esposa. Y dijo, ¿a dónde vieron David? ¿Dónde qué fachamos ahora? Sí, sí. Y claro, le habían prometido... Le habían prometido unos ojos de bife espectaculares y se encontraban con la sudoración de un barra. Unos Thomas Hawk. Le vendieron a los bailarines de tango, un caminito, le dieron. No, estaba obsesionado con los productos autóctonos. ¿Se acuerdan que compraba mate, cosa de cuero, cinto? Te digo de verdad, vivía en la parrilla del Tano ahí en Avellaneda, de Erosi. Cerraba la parrilla y comían todo el tiempo ahí. ¿Dónde vivía? ¿En Puerto Madero, de Erosi? Sí, es posible. En un barrio privado, quizás. Robert Simby se dice, che, alguien tuvo que traer River. Yo me acuerdo que alguien trajo, boludo. ¿River? ¿Fonseca? Fonseca. Fonseca en su momento. Son uruguay, son como mis hermanos latinoamericanos. Yo digo un europeo, boludo un europeo así. Pero Cabani es una mega estrella. No, la figura que trajo River en su momento fue García. Sí, pero bueno. Pero para mí Terceguete era bueno. Pero tenía esa cosa que era acá. Se veía venir. Claro, lo de Erosi era una cosa totalmente descolocada. Era como Muniín. Aparte volvió en la B. Sí. ¿Quién más puede ser? Más valor, volvió en la B. Sí, pero digo que no tenía la misma. O sea, vos no es que traías una figura descoyante para salir campeón de América. No, no, no. Era para remarlo. Yo en mis grupos gallinas de WhatsApp tengo varios que estaban desesperados porque viniera Muniín. Pero desesperados. Más allá del nivel o no nivel, decían, el chabón declaró su amor por River. Es un tipo que tiene que estar acá. No importa si lo va a hacer bien o mal. No puedo creer que no lo estén trayendo inmediatamente. Incluso algunos decían como marketing, no sé qué. Pero bueno, no sé si marketing tanto. Bueno, vos en La Baldosa tenés varios pases. Isidro Langa. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Edgar Davi. ¿Cómo era? Edgar Davi es a River. Claro, a River. Camal pase, mal pase. Camal pase. Camal pase. Camal pase de estudiante, es un momento. Hubo Iniesta estudiante. ¿Iniesta también? Y cuando vino Bacherano. Y Milito. Y hace poco con argentinos. Era Iniesta argentino. ¿Qué ibas a decir, Robert? ¿Cuál es el...? Esto no se habló nunca. Sí. La mayor incorporación de los clubes. ¿Qué qué? A nivel europeo. La mayor figura que haya traído un club en la historia. Valentina. Sí, Argentina. No vale el regreso de un jugador de la casa. No vale Tevez. Claro. No vale Verón. No vale Milito. Verón. No vale Verón. Porque... Porque vuelve porque quiere. Vuelve porque quiere. Claro. Cabani está ahí. Cabani. Cabani pelea, ¿eh? Cabani. Sí, sí, Cabani. Cabani también. Claro, es Suárez. Yo no puedo creer que si venía mucho Suárez, boludo. Suárez lo superaba. Lo superaba. De Rossi también. De Rossi sí, sí. ¿Tacajara no entra? No. No sé. En su momento, el... ¿Cómo se llamaba? El Canigia mexicano. El Pajaro Hernández. El Pajaro Hernández. Ese fue un... No era mal jugador el Pajaro Hernández. Sí, pero se perdió porque había muchos jugadores. Claro, boludo. En la época de... ¿A Morevieta? Sí, sí, sí. A Morevieta, el Independiente. Pero me parece que ese dio como una vuelta o no. Sí, porque jugaba en Venezuela, ¿verdad? Y ahora se dice... No. No, no. No, no. No, no. Pero... Yo te digo... Señor Solán. Silas, no tenemos el recuerdo, pero ya había jugado dos Mundiales cuando vien a San Lorenzo. Para Brasil. Sí, claro. Dos Mundiales había jugado. Había jugado 86 y 90. No sabía que el 86 también estaba. Bueno, Canilla, boludo. Cuando vuelve a Boca, Canilla era un jugador que había... Viene de... Sí. Está bien, pero era... En vigencia. En vigencia. En vigencia. Un gran momento que lo llevan a la selección, ¿te acuerdas? Termina... O sea, juega en Boca y en Boca jugó. Pero después tuvo un gran... No, después... El paso por Escocia, ¿te acuerdas? Sí. El Ranchers. Llega al Mundial. Por eso. Ahí. Y llega al Mundial. Por ese... Porque pasa que ahí, supuestamente, su enemistad con pasarela no le permitió jugar esos años en la selección, ¿te acuerdas? Sí. Además era la época del pelo largo. Por eso. Su pasarela lo había limpiado, supuestamente, y no llega al Mundial 98. Y después, bien, esa lo lleva por error. Rarísimo. Nadie lo entiende. Nadie entiende qué quiso hacer. Nadie entiende. Nadie entiende lo que quiso hacer. Termina pulsado. Sí, sí. Debe fincharse en un Mundial. Sin jugar un minuto. Racing trajo a la figura, o una de las figuras del Mundial 90, trajo hoy Cochea. Termina el Mundial y viene a Racing cuando podía ir a cualquier equipo de Europa. Yo fui a ver Racing Olimpia en Cancha de Vélez. Mirá. Supercopa. Sí, claro. Y atajaba a Golko, atajó a penales. Sí, sí. Y ganó la serie. Siempre. Creo que Racing jugó, no sé, cinco o seis series de penales oficiales y amistosas y ganó siempre. Otra incorporación rara, Tino Aspril a estudiantes. Esa está ahí, ¿eh? Esa está en el top 5. Esa es Bilardo, ¿no? De Bilardo. ¿Eh? ¿Adebayor? 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 ¿Adebayor o Olimpia? ¿Adebayor o Olimpia? ¿Tiene una patada en la levantadora? Sí, sí. ¿Puedo traerse justicia? Hermosa. ¿Para qué? Si yo, no, yo en Olimpo tengo a Arroa, después de haber jugado a Mundial 98, a Mena, que jugó en Atlético de Madrid y a Duré. ¡Duré! Aparecen los tres juntos en Olimpo. Duré se compró en Extremadura. Estremadura. Pará, compró el club, era creyente del club. ¿En serio? No sabía ese dato. Pero los tres juntos en Olimpo, bizarro. ¿Quién más, boludo? Sí, mal. Pero Duré capaz que tenía algo, ¿no? No. Ah, Godina Vélez. Hola, Godina Vélez. Te quiero, viejo. Ahora voy para jugar al decklock. ¿Nos vamos un momentito a la pausa, viejo? Y seguimos, sí, pero ¿sabés qué hacemos? Hoy estamos para un par en el fútbol. Para una trinicina. Vamos, seguimos el momento. La gente se va a ir. ¡Wanchope a Central! ¡Ah, perdón! ¡Wanchope a Central! ¡Wanchope a Central! Yo la fui a recibir a la... ¡Ah, Wanchope a Wanchope! Yo fui a la cancha el 4-1, el que hay tiros. ¿Cuál? Ah, menos mal que aclaraste el 4-1. Con Yul. Para identificarlo. Claro, tenía que aclarar el resultado. Tiros hubo todo. Había que aclarar cuál era. Sí, lo tengo que parar, ¿eh? Montero a San Lorenzo. Lo tengo que parar, ¿eh? Me encanta el juego de este viejo. Y había un paraguayo en San Lorenzo. ¿Cuál? El 9. ¡Cardoso! ¡Saturnino Cardoso! ¡José Saturnino Cardoso! José Saturnino Cardoso. Muy parecido a Ricardo Arjona. Seguimos, Juan. Seguimos, Juan. Y volvemos, compárenlo, del fútbol. Para del fútbol. Vamos a ir escuchando solo por hoy. Canción. Urbano Hernández. No ves. Hoy es el Día Internacional del Sexo Oral. Me estás jodiendo. ¿De la vela, tío? Era ayer el día. Ayer ya lo petejamos. Ayer ya lo petejamos. Lo anticipamos ayer. No pongas nada, Juan. Pete a Arbón. Poné un pete a Arbón. Pete a Arbón. Nos vamos con Solo por Hoy, ¿no ves? Y ya volvemos con Mápar en el fútbol. Gracias.